Para los habitantes de Ciudad Bolívar, una invitación a que hagan parte de esas iniciativas de formación, que vengan y que los que no vengan por lo menos en sus casas hagan las producciones que quieren y los sueños que quieren, que pues todo es posible, yo empecé en el barrio de Tunal haciendo mis cosas y pues hoy por el puedo hacer un estudio más grande, porque al día se me presentó la gana de la serie, yo empecé a hacer cine porque no se vio el día para nada, yo era bueno para nada, o sea, no sabía escribir, no sabía pintar, no sabía, era malísimo, tengo una mala ortografía, tengo mala redacción, me tiraba a dibujo, perdí, bueno, nada, mi apellido es trompejero pero estoy negado para la música, bueno, para nada se vio, y necesitaba un medio de expresión, eso era lo que necesitaba yo, necesitaba una forma como expresar, yo soy muy empírico, yo aprendí prácticamente, pues he podido estudiar y tener cursos y eso con el transcurso del tiempo, pero mi experiencia ha sido 80 o 90% empírica, y pues a mi me llamó la atención la cámara de seguridad, una cámara, esto hace 20 años o más, tenía una cámara de seguridad y yo dije, oye, y esta vaina que es, una cámara de seguridad y yo no me sirve para nada, llévelas, llévelas y llévelas, en la casa de mi papá se había comprado, bueno, se había comprado un Betamax en ese entonces, no sé si ustedes saben lo que es un Betamax, y yo llegué y como pude entonces empecé a conectar esa joda ahí, y ahí en cuenta con el televisor, y eso empezaban a salir imágenes y tales, y pues yo empecé, pues eso está como chévere, y si hago un videíto para la novia que tengo para levantarme la vida, yo vivía acá en Santa Lucía, entonces yo empezaba a hacer los deditos y tales, y desde a eso, su papá se la pilló, y me dijo, pues bien, y digo, usted, 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 usted lo que quería hacer, y yo le dije, pues no, no sé, me dijo, sí, no, es bueno para eso, me dijo, va, déjame hacer una cámara, me agarró con una cámara, una cámara, y bien, y yo empecé a filmar fiestas, me empecé a filmar, pero no sé, tengo que pinche idea de que me estaba en mí, yo empecé a filmar fiestas, entonces me ganaba la plata, pues dos centavos, me los ganaba firmando primeras comuniones, maurizos, fiestas, y yo, pero entonces, pues, yo empezaba a filmar la fiesta desde mi punto de vista, ¿sí? desde mi punto de vista. Entonces, después entré a estudiar comunicación, y pues, lo que les digo, yo era negado, o sea, no servía para nada, y pues tocaba presentar exámenes, pendejadas desde así, claro, el día de 50 años de mi papá, yo no tenía como regalarle nada, entonces llegaba y como que ella hacía un video en honor a mi papá, pero yo no veía cine, a mí no me gustaba ver películas, sí veía mucho televisión, era como, me gustaba mucho como el arte, me gustaba mucho la imagen, me gustaba mucho la pintura, me gustaba mucho leer, pero a mí nada, pero era el cine, a mí no me gustaba esa cosa. Y entonces llegué a la universidad, y en la universidad le pedí a los profesores el favor de que se me permitían presentar los trabajos con videos. Yo entiendo, dije, pues en vez de presentarme a un ensayo, en vez de presentarme a ustedes me presenté, muchos profesores accedieron, y yo empecé a hacerles no vainas, no vainas, vainas raras. Pues en primer semestre hubo un concurso nacional de universidades de cine, de video, un concurso nacional universitario de cine, de video, y me lo gané. Y lo que yo hacía era lo que a mí se me ocurría, o sea, yo no tenía ninguna otra pretensión distinta, entonces entonces la universidad era pillada, y me dieron el apoyo para empezar a hacer lo que quisiera, y empezaron a mandar esas vainas de festivales, yo no tenía ni idea de todo lo que yo hacía, y lo empezaron a catalogar dentro de una cosa que se llama videoarte. Y yo, pues bueno, pues che, empecé a mandar, yo hacía mis videos, y yo pues era lo que me hacía, y como que no sé qué arreglas, no nada, yo me pedía qué tenía alrededor, y con eso hacía mis videos. Una vez, pues me dieron como premio por un video, irme a una escuela en Cuba a estudiar cine, y pues eran todos estos manes, que eran los hot boys del cine, los latinoamericanos estudiando cine, y pues yo era muy ignorante en el asunto del mundo, o sea, yo sabía que a mí me gustaba poner una cámara, y más que la cámara, a mí me gustaba expresar las cosas, o sea, yo sabía que tenían que expresar las cosas. Entonces, pues había como un grito, no había comida en ese momento en Cuba, y entonces nos habían hecho llevar comida todos, porque había una biblioteca gigante de películas en la escuela. ¿Y qué? Y todas las noches nos reuníamos en el cuarto de algunos de los estudiantes a cocinar y a ver películas. Entonces, una noche, a mí se me ocurrió, alguien dijo, esta noche, Felini, y yo no sé por qué putas, yo dije, uy, qué rico, espagueti. Imagínense lo que fue, eso fue la peor desgracia que me hubiera pasado en la vida a mí. Nadie quería trabajar conmigo, mi mamá, todo el mundo se burló de mí, mi mamá es mucho bruto, porque le dieron la beca a este mamá, mi mamá es feliz, nadie me quería ayudar a hacer mi producción. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no tenía cómo trabajar, ni tenía que presentar un proyecto y todo. Y tuve el primer profesor que me dio, o sea, creo que la mejor clase de guión de la vida. Yo llevaba, pues, nadie me quería hablar, estaba aburrido, no sabía que estaba haciendo esa escuela, era como internado allá. Entonces, le dije a un amigo, le dije, man, yo necesito emborracharme. Necesito emborracharme, pero cuando se entrara en ese momento, mi juego era muy complicado. Levantar así, pilleque, hacer, bueno, todas las cosas para levantarme, la botella de romper que me quería conseguir, me quedaba en un amigo, yo nunca leo, no quería estar, pero yo estaba rellevado, estaba aburrido, estaba desesperado en la vida. Y me daban a ver, tal, esta noche, y yo se daba para mí en la tuva. Y entonces, la noche que empezaba, el curso de guión, miramos seis, y pues claro, nos fuimos a las cinco de la tarde, llegamos como a las siete y media casi, ocho de la noche. Y pues el curso estaba casi desocupado, ¿no? Cuatro personas de seis. Entonces, el profesor, el profesor se llama Claude Van Gogh, nos estaba esperando, y yo venía con la botella en una bolsa, corriendo, después de que nos había prestado un carro, pero nada para llegar a eso. Y el tipo dijo, bueno, ahí me trajeron acá para enseñar necesidades de líneas. El tipo de ese que escribió, no sé si han hecho una película que se llama Brasil, de Reivindos, pero es un mundialista muy importante. A mí me trajeron acá para enseñarles a escribir películas, pero para escribir películas no se necesita, yo no les puedo enseñar nada. No se necesita saber cómo era de escribir, no se necesita ni siquiera un computador ni una máquina de escribir, y no se necesita nada, no se necesitan. Eso, pues, le pueden necesitar a alguien, o pueden tener una grabadora, o pueden tener alguien que les copie, o seguir una... No necesitan nada. Yo lo único que les puedo enseñar a hacer es cosas como esta. Cogió la botella y la tiró al piso y la rompió. Obviamente hay que abrir un punto gigantesco, que estoy informada de lo que está haciendo, ¿no? Pues, yo no le pedí un día mucho tiempo, después tenía que entender que era lo que el tipo me había enseñado. Y yo, ustedes lo único que necesitan es una idea. Ahora imagínense antes y después de esta botella de romp. Entonces, lo único que se necesita para hacer una película, una idea. Y el tipo lo que hizo fue una idea. Pues, a partir de eso, este señor nos enseñó una máquina muy importante. Y dice, uno siempre está pensando en los recursos para hacer las cosas. ¿Cierto? Pero uno, ¿por qué no piensa en qué recursos tiene para hacer las cosas? Sí, entonces está pensando en qué yo tengo para hacer esto. Pues, ¿qué tengo para hacer esto? Y a partir de ahí empezar a crear. Y un día yo me fui a hacer un curso donde tenía que... Me invitaban a Europa a hacer un curso donde mi único compromiso era que cuando regresaba a Colombia tenía que presentar un proyecto en las televisoras. Entonces, era un curso de adaptaciones, de espectáculos que vinieron para la televisión. O sea, tenía 22 años, 23 años. Rami Domeneces, que era mídolo, que ha hecho Rodrigo de nuestro futuro, que iba a ser el protagonista. Bueno, era un poco de gente. Y yo, ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces, mis compañeros de la universidad, había uno que estaba estudiando en... Estaba trabajando de asistente de directo en una novela. Entonces, yo lo llamé y le dije, oiga, me dieron a dirigir una serie de televisión. Pero yo no sé ni idea qué es eso. ¿Usted me puede dejar aquí un día a ver cómo es que hace una pinche novela? Y yo pillo allá y me digo, a ver, ¿cómo la voy a hacer? Mi amigo no me dio para el carajo, me dijo que yo estaba en las drogas, que cómo me iban a dar a mí en la serie de televisión. Mi amigo me dijeron que estaba loco y yo estaba peleando con otro mundo. Entonces, nadie me creía en el canal de televisión, lo que yo les decía. Porque lo único que quería era tener ahora la oportunidad de que querían que la dirigieran. Pero todos los otros eran nosotros, viejos, en el que iban mexicanos, haciendo cosas, las varían todas. Y, pues, venían de haber hecho guachita ahí, bueno, un libro, ese que ahí. Y yo no tenía ni idea, hasta que, por cosas de la vida, salió un anuncio en una revista en México de que un joven director va a dirigir esta serie, se llama Tans. Mi amigo, mi amigo ya, bueno, si es en serio que usted va a hacer eso. Y yo le dije, sí, en serio, ¿verdad? Yo no tengo ni idea cómo lo voy a hacer. Estudio, cómo es esta vaina que lo que veo es un mando, un micrófono, una vaina así, dándole orden y separando a todo el mundo. Y, chiva, ese es el director. Pues, obviamente, ese no era el director, es el mandadero, el director, pero es el que hace todo lo que el director manda. Yo no sabía que eso se grababa con unas cámaras aparte, que había unos aparatos que se switchaban. Yo no sabía que el sonido, pues, yo sabía que no, el sonidito ya pegaba la cámara, ¿no? Eso hubiera grabado por otro lado. Yo no sabía que había un poco de baño, se llamaba Chris Cross, cámara en un lado. No sabía que era. Y quedándome de todo. Y, bueno, yo dije, no, madre, ¿qué va a hacer ese mismo? ¿Qué ventas voy a hacer ese medio? Y íbamos en una buseta, hacia el aeropuerto, siete de seis de la mañana del lunes siguiente. Y yo dije, ¿cómo hago eso? No tengo ni idea. Además tenía una asistente de dirección, que era un asistente de Carlos Mayor, y yo, un viejo zorro que estaba a la boca, que era una postura que estaba creciendo muy carajo, que no tenía ni puta idea de nada. Y yo dije, ¿qué hago? Y yo no sabía que cómo se me iluminó la cabeza. Y yo dije, esto es un chile, esto no se hace solo. Esto se hace en equipo. ¿Cómo hago para que el equipo esté conmigo? Y pues todo el equipo era gente mayor que yo, pero era el menor del equipo. Entonces, dije, voy a sentarles a todos. Yo ahora soy el jefe, no, yo los asiento. Entonces, dije, también dije, bueno, vamos a hacer acá, y esto es un producto que vamos a hacer entre todos. Y pues yo tengo la última palabra, pero yo quiero que todos ustedes tengan un aporte, porque esto es un buen trabajo grupal. Entonces, ahora en adelante usted, señor dominotécnico, no va a ser un dominotécnico, usted va a ser director de fotografía, al coordinador. Usted no va a ser más coordinador, usted va a ser el primer asistente de dirección, o el segundo asistente de dirección. Le dije a los fotógrafos, al utilero, le dije, usted no va a ser más utilero, usted va a ser asistencia de dirección de arte. Y al escenógrafo le dije, usted va a ser director de arte. Bueno, no lo he dicho con gente, lo puse en un pedestal. Entonces yo le decía, bueno, todo el problema de producción tiene una solución creativa. O sea, a mí no tengo problemas. Ustedes quieren tirar una cámara, pues dígame cómo la tiramos. No me vengan a decir que es que queremos hacer esto, pero no podemos lo que nos plantean. O sea, si no pueden, es porque no quieren. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eh... Así es que nos vamos a hacer una pregunta, digamos, de llamar a los fotógrafos. Eh... ¿Qué queremos hacer? Así como los de Sile y que el mar sale como volando y qué tal es. Y, pero, ¿cómo hacemos esa vaina si no tenemos doli? ¿Hay camioneta de producción? Sí. Entonces ponemos la cámara en una camioneta de producción y ahí que se ve esto. ¡Uy, hijo de madre! ¿Qué queremos coger? ¿Cómo que la cámara va así? Pues, amarremos la cámara en un monopatín y tirémosla. Eh... Bueno, pues, huevonadas así, ¿no? O sea, todo, todo, todo era pensando en que no importaban los recursos. Estábamos jugando a hacer lo que queríamos. Entonces, ¿cómo? Cada obstáculo que había era una posibilidad para poder hacer algo creativo. Entre más, entre menos recursos haya, hay más creatividad que ejercer. Entonces, todo problema de producción, todo problema, toda restricción, siempre fue un problema, una solución creativa que buscar. ¿Sí? Les recomiendo que se vean una película, que la busquen, y se llaman las cinco obstrucciones de Las Fontrielle. Y es las cinco obstrucciones de Las Fontrielle. Y es como a través de todos los limitantes que nos pone el mundo, lo que nos crean son posibilidades para, 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 para crear. O sea, y claro, esa mierda llegó, premio Simón, quedó nominados, premio Simón Bolívar. Yo tenía 24 años. Uy, hue puto, este man es un berraco y no sé qué. Y se me infló el ego y yo quedé hecho así volando por las nubes. Como uno aprende de los errores y no de las glorias, uno de las glorias, uno cree que la gloria es de uno todopoderoso, ¿no? Un lugar no de mí la cagué, ¿por qué fue que la cagué y qué tal es? No. Uno debería decir, ¿por qué fue que gané y por qué fue el que me dio la mano y tal es? Y no solo pensar que cuando están las buenas, o sea, uno debería aprender de las buenas, no de las malas. Bueno, me dijeron, hay una serie de televisión que es una comedia. La quiere dirigir. Yo, claro, yo la dirijo, yo soy un puta. Y que miren lo que acabo de hacer yo. Claro, me van a hacer ese hijo de puta comedia y la comedia es un género mayor. Para eso sí se necesita saber. Pues, fue, después de estar así con todo, haber hecho la locura que fue cartas a Harry, de haberse arrumerado todo, la comedia fue un fracaso total. Con la vuelta de las imágenes y la maricaja de ese, entonces yo me iba a ver videoarte y a investigar y a ver maricadas. Y un día, estaba en una vaina de un festival de videoarte y un man se me acerca, un productor. Y llega y me dice el man, oiga, yo quiero que usted haga una película. Y una película, marica. Y dice, sí, yo quiero que una película. Y, ¿y por qué o qué? Y yo, no, es que yo sé que usted es bueno y que usted puede hacer esto y no sé qué. Y, pues, yo me había ganado un festival y me había mandado unas latas de cine. Y, entonces, yo me había puesto a escribir una película, pero dije, no, marica, es que uno necesita toda la plata y que no sé qué y que sí sé más. O sea, puro huevo, ¿no? Entonces, yo dije, una película, pues, este man. Y yo le traje el guión. Y me dijo, claro, esto vale mil millones de pesos, eso fresco, eso no le andamos los recursos. Eso, vamos a la British Petroleum y vamos a Malboro y vamos a Movil y vamos. Y yo me entusiasmé y me pegué así la ilusionada más grande del mundo. Algo va a ser una película que no cueste un peso. Es que es la pregunta que uno tiene que solucionar. ¿Cómo hacer algo? Entonces, un amigo dijo, y si uno graba todas esas huevonas, ¿qué le pasa con la novia? Y yo le dije, oiga, pues, sí. Si uno graba todas esas cosas, ahí voy a dar una película. Y me acordé de mi profesor. Entonces, yo le dije, mandé para mí a los maestros. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué necesitaría? Pues necesitaría a los actores. Porque, ¿qué importa? O sea, a mí me ha pasado en el bus que me jode la vida. Me ha pasado en el teatro que me jode la vida. Me ha pasado en el restaurante que me jode la vida. O sea, la locación no importa. ¿Y qué tengo? Pues tengo el apartamento de mi amigo. Tengo el carro de mi papá. Tengo mi apartamento. Y, pues, están las calles. Está el parque. Está la calle. Entonces, dije, pues, de todos los personajes y la calle. Entonces, escribamos bajo los criterios. Entonces, empezamos a escribir un guión. Dicen, ni siquiera mi historia. Eran momentitos. ¿Qué pasa? Cuando una vieja me llama y me usa la reunión. Y empieza a joder. ¿Qué llama, papá? Bueno, la chiquitón le dice a la vieja que está jodiendo. ¿Qué pasa? Y empezamos a escribir todas esas petejas sueltas. Y dijimos, pues, después vemos si las producimos. O sea, vemos si las producimos en la casa. Si las producimos en el barco. Si las producimos en el barco. ¿Qué ropa? ¿Dónde vas a comprarle ropa? Porque no vas a llevar el pelota a la habitación. Bueno, pues, llega con ropa y ella tiene un clóset. Pues, vamos a mirar el clóset. ¿Qué es lo que tiene ella en el clóset? Y le decimos que se traiga tantas cosas para tal. Le dice, pues, maquillaje. Le dice, sí, pues, tenemos una persona que ya tiene ahí con el mágico. Le dice, ay, ¿qué hay de eso? Le damos comida. Hay que comer. Porque si no, si no, no trabaja. Necesitamos, pues, transporte. Y, bueno. Y así se hizo una película que se llama. Ya esto le insisto. Pues, nosotros hicimos una película y salió. La teníamos ganada de grabar en 15 días y la rodamos en dosis. Pues, yo puse una plata en mi bolsillo, pero, pues, era mayor cosa en ese momento. Eran como 5 millones de pesos más o menos para hacer una película. Pues, pues, será más o menos raro. O sea, no eran los mil millones de este mano. Pero, digo, hoy en día, bueno, se puede hacer con menos incluso. O sea, con 500 mil pesos se puede llegar a hacer una compraja. Las ideas eran todas evidentes. Yo sabía escribir. Entonces, yo hice la película y la empezamos a mostrar. Y nos dieron unos freaks para terminarla. La terminamos. Y, bueno. Pues, si uno llega a este, uno llega a eso, pues, recuperamos como más o menos 10 o 15 millones de pesos. O sea, no nos doy bien, pero no perdimos al menos el esfuerzo. El crear que a mí me fascina. Yo no me considero un director de cine. Yo me considero un creativo. Una persona que crea. Que tiene una forma de expresarse. Y yo tengo dos definiciones de creatividad que a mí me encantan. La primera es crear, es la capacidad de armar o resolver problemas. Usted tiene el mismo esfuerzo mental para crear un problema que para resolverlo. Uno mira en qué diablos pone la energía creativa para hacerlo. Y la otra, de mi misión de creatividad es crear, es vencer el miedo. Hay reglas para crear. Hagan lo que se les dé la gana. Pero háganlo. ¿Sí? O sea, piensen en eso. ¿A qué voy con esto? Con la pregunta suya. En que, pues sí, yo tenía una posición frente a las drogas. ¿Cómo las drogas son un mecanismo que la sociedad le pone a uno para estar uno anestesiado y tratar de ser parte de este sistema homogéneo? Yo no sé si yo tenga la verdad o no. No me interesa ser el predicador de esto, es lo que yo pienso. Sino que utilizo esa filosofía que yo tengo para crear, para ponerlo en un producto. Riverside, Locos, Oesta. Nunca hubo ensayos. Absolutamente nunca. O sea, si llega a eso porque, pues es como la vida. Las reacciones que logra usted en un momento dramático son únicas. ¿Sí? O sea, imagínese, usted encuentra a la persona que usted más ama acostada con otra. Usted no sabe cómo va a reaccionar. ¿Sí? Usted dice, yo me envuelvo de loco. No, pero usted no sabe. Eso solo pasa en ese momento. ¿Sí? O el momento en que... No sé, los momentos más... O sea, yo he visto... Yo me he cagado la risa en los momentos más dramáticos. En cambio, cuando usted hace comedia, tiene que estar todo muy... Todo muy medido. Todo muy... Ustedes han visto esa expresión que dice, se cagó el chiste. ¿Sí? ¿Sí? Es porque no hubo el tiempo y no fue hecho de la forma perfecta que debería ser hecho. Ustedes ven, por ejemplo, alerta o manteniendo. Sus manes son unos matemáticos. Y los manes son súper efectistas. ¿Por qué? Pues todo el día están echando chistes. No es que lo ensayen y quitan un relajo. Es que todo el día están en la jugada de hacer chistes. Entonces saben el momento exacto. Y si se han dado cuenta, ellos tienen un tiempo en el que se ríen. Esa risa lo que hace es lograr el efecto de la risa. O sea, el humor es matemática. El drama, o sea, por ejemplo, por eso mismo los actores naturales son tan apetecidos para las cosas dramáticas. Porque la naturalidad de los actores naturales crea que eso cree reacciones únicas. ¿Sí? Por eso Víctor Gaviria creo que te vea también con los actores naturales por sus temas y eso y por todo el proyecto que hace en torno. Pero por eso mismo eso es tan importante ahí. En cambio, pues un actor natural así de humor es muy complicado. Un personaje se crea por lo que hace. Entonces les voy a poner un ejemplo sencillo. Uno dice, no, es que este man habla así, camina así, hace así, entonces ya cree un personaje. O este man es así, asá, o asá. No. Todo lo que hace que una persona sea es porque hay una razón que esa persona sea así. Es una lógica de la vida. Es básico, es darme. ¿Se acuerdan de Betty la Fea? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Betty la Fea andaba así? ¿Sí? Y se reía. ¿Y? ¿Por qué se reía así? ¿Por qué? Porque tenía confianza. Claro, tenía frenillo y le daba pena. Entonces, ¿y esto creaba el personaje? ¿Un personaje? Shakespeare. Uno le dice, uno queda en el cliché de que crear un personaje es que una persona es así o asá. ¿Cierto? Uno le dice, no, este man es así, este man es asá y este man es así. Yo creo que todos hemos sido buenos y malos. Todos hemos sido iluminados y oscuros. Todos hemos tenido sentimientos de odio y amor. Cuando hice diástole y sístole, yo no tenía como terminar diástole y sístole. Mi papá estaba enfermo de cáncer y mi gran angustia era mostrarle diástole y sístole a mi papá para que él la viera de que yo había hecho una película en la vida. Yo le decía, papá, mire mi película. Mi papá me decía, yo no voy a ver eso hasta que no sea en un teatro con gente y proyectar y que la gente pague. Antes que eso, eso no es una película. Eso es un video de la casa. Y empecé en un video de la casa de un VHS que tenía que era debajo de mi brazo. Diciéndole a mi papá, por favor. Le rogué a mi papá y le rogaba a mi papá que me viera la película. Y me dijo, bueno, ¿por qué carajos quiere que yo vea la película? Y le dije, papá, porque quiero que me diga si es buena o es mala. Y me dijo, el secreto más sabio del mundo. Y esta sería la regla de la vida de todas mis películas y hay muchas en las que la he utilizado. Y él me dijo, ¿usted aprieta el culo cuando la ve? Y yo le dije, pues, no. Y dijo, entonces tranquilo, está bien hecha. Y yo tomé eso como norma de vida. Si yo estoy viendo algo por teminte, por loco, por que todo el mundo me diga que no. Pero yo no aprieto el culo, yo sé que está bien. O por lo menos para mí está bien. Mil y mil y mil gracias por haberme invitado a este diplomado. A la gente de Ojalá Chacocho, a todo el equipo. Aprendí muchísimo. Me encantó haber hablado con ustedes. Espero que todas sus ideas se hagan. Que no pare, que no les dé miedo. Y que ojalá un día así yo los vea a ustedes dándome conferencias a mí. No. 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 ¡Suscríbete!